Con el mayor cuidado, con todo detalle y con todo amor Con el mayor cuidado, con todo detalle y con todo amor Hola, soy la hermana Luisa, hermana de la caridad de Santana y quiero decir a las hermanas y a todos los jóvenes que soy muy feliz en la vida religiosa Llevo ya muchos años, he podido ejercer la caridad principalmente con los más pobres y necesitados en muchas partes del mundo y de verdad que solo Dios y nada más que Dios llena el corazón del hombre, llena mi corazón y además decirles que he sido muy feliz, soy muy feliz y cuento con muchas jóvenes que entren en nuestra congregación hermanas de la caridad de Santana con sede a Giral en Zaragoza Muchas gracias Con todo detalle y con todo amor Con el mayor cuidado, con todo detalle y con todo amor